aquí yo estaba por enseñarle esto no todavía pues hay algunas plantitas que tienen un poquito de shock lo que llaman es que se ponen un poquito en shock pero no aguanto la tentación de hacerlo y pues como quería hablarle también de esta mariposa le estoy haciendo este pequeño vídeo es una cápsula pero quería enseñárselo porque estoy tan y tan y tan contenta que no puedo esperar ok vamos por aquí esto es una mata de parcha yo tenía la ilusión de hacer un jardín en la parte y contraria del jardín que tengo al frente porque en el jardín que tengo al frente tengo a las monarcas y como ustedes saben que se lo he explicado en algunas otras ocasiones las monarcas son bien territoriales y pues no quería que tuvieran problemas ellas porque pelean las maripositas peleando con eso dicho aquí le quiero enseñar un poquito un poquito nada más de lo que estoy haciendo ya casi casi está terminado creo que le quedan algunos detallitos todavía pero lo más grande ya está hecho esta es una de las matas de de parcha quiero alzar una de las hojitas porque ya tengo perdonen la ambulancia allá atrás que mal momento le dio aquí tengo ya uno pero bien 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 grande ok y este es de las mariposas espejitos ok este es otro bebé que está ahí aunque yo haga así y la suerte la hoja y se vea con un poco brusca no se va a caer porque yo también agarra ok bueno quería enseñarle eso tengo unos cuantos huevitos pero pues este es un poquito ya que va a parecer que va a abrir está un poquito grisáceo ok soy yo lo que quise fue como hacer una combinación de suculentas y las plantas de la mariposa ok eso ahí están viendo una parcha está viendo una suculenta están viendo dos suculentas más allá entonces esta plantita que ustedes ven ella se ve así porque la acabo de poner ahí pero ella ya en dos ya mañana ya va a estar mucho mejor ok la famosa fuente miren qué cosa hermosa miren como eso quedó de brutal miren qué cosa bella que hizo aquí ellas tienen su agua aquí se va a calentar un poquito yo digo por la tarde cita pero durante mayoría del día va a estar en sombra como yo lo voy a hacer algunas otras casas las van a ver pero por ahora pues le da un poquito el sol no está tan tibia porque le acabo de ponerle el agua aquí está la otra parcha verdad si ustedes pueden ver aquí esto es una bambúa en lo que le llaman un steak una estaca en bambúas yo la puse ahí porque si ya ven ella ya se está recostando ahí pero entonces en la parte de arriba yo le puse un alambre ven al alambre ese alambre ya se va a enredar ahí ve entonces está todo el alambre va hasta el otro lado ve aquí entonces ahí